Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el anexo 1 y las orientaciones para profesores de educación básica, educar en contexto de aislamiento social. A ver, vamos a ver qué hay en este 097 con respecto a educación básica. Ya vamos a leer el tour y bueno, pues obviamente son opiniones propias. Dice, las presentes orientaciones les ofrecen algunas rutas posibles para responder a este desafío. Sin embargo, será cada uno de ustedes en colaboración con sus colegas, coordinando con sus directivos y las autoridades educativas locales y regionales, quienes deberán realizar los ajustes necesarios para promover aprendizajes en los estudiantes y potenciar en lo posible los materiales y herramientas que esta plataforma les ofrece. En este camino, el apoyo de las familias será fundamental, así como la participación de otros aliados en la comunidad. Bueno, ya saben ustedes que la plataforma en la que estamos viendo en la televisión, en la radio, pues nos reúnen todos los procesos pedagógicos que queramos. Como ya muchos han estado haciendo sus intervenciones, diciendo que por qué no están los profesores allí dictando clases y por qué hay otras personas haciendo las clases cuando no la conocen, en este caso. Pero bueno, justamente nos habla aquí que nosotros como docentes podemos regular todo eso, afinar más toda esa plataforma, todos esos mecanismos que está buscando el gobierno a ayudarnos a través de esos recursos. Pues no, entonces nosotros somos los héroes en este caso. Entonces, número uno, son seis, siete orientaciones, así es que vamos a ver por la primera. Orientaciones para la comunicación. En el punto uno te habla sobre definir la comunicación con apoderados y familias considerando escenarios diversos, ya sea con los escenarios con conectividad y los escenarios sin conectividad. En este caso, te habla de los escenarios con conectividad, con aquellos que cuenten internet, televisión, radio, con los que tú puedas comunicarte, ¿no? De alguna manera con estos servicios o estas aplicaciones. Escenarios sin conectividad, pues obviamente te habla de aquellas personas que no cuentan con acceso a internet, o tengan televisión, o tengan solamente una radio. Entonces, te define aquí esos dos escenarios, pues, ¿no? Por eso te habla sobre definir la comunicación, ¿no? Con los estudiantes, con los apoderados, con la familia, pues, ¿no? Con aquellos que tienen todos los recursos necesarios y con aquellos que no cuentan, en este caso, ¿no? Dice, para ello deberás obtener, dice acá, información respecto de los medios de comunicación con los que cuenta cada familia, si cuentas con internet, televisión, radio. Tú ya como docente, al inicio debías tú, acuérdate que estas son recomendaciones, ¿no? Entonces, te recomiendan que hayas averiguado si cuentan con televisión, si cuentan con radio, si tienen internet, si tienen celulares, entonces todo eso como para que tú tengas al menos a la mano y saber qué porcentaje de tus estudiantes cuentan con ello para poder tú hacer el trabajo más adecuado, ¿no? Y adecuarte también a las necesidades de cada familia. Otro punto, dice, es importante mantener la comunicación constante con los pares de familia o apoderados, dado que ellos deben involucrarse activamente para definir los horarios y medios de aprendizaje en el hogar, sobre todo en el caso de los primeros ciclos, obviamente en los más pequeñitos, primero, segundo grado, de repente educación inicial, pues, obviamente, la comunicación es directa con los pares, ¿no? Y ver también, coordinar con ellos los horarios y los medios más adecuados para que ellos puedan, de alguna manera, tratar de ingresar, ¿no? A este proceso de aprendizaje, pues, ¿no? Cómo hacerlo, pues, es un tema de acuerdos, ¿no? Dice, se sobreentiende que no será posible atender siempre, a toda hora, a todos los apoderados estudiantes. Pues, obviamente, pues, no esperar que un día vayas tú a atender a todos los, a todos tus estudiantes, ¿no? De repente, una comunicación fluida, este, tanto con padres o como estudiantes, ¿no? O sea, no se puede dar eso, quizás, pues, a pesar de que utilicemos todo, todo el día, tenemos que regular también nuestros horarios dentro de casa, trabajar con los padres de familia para ver los horarios más oportunos y para no ser impertinentes en algunas situaciones, pues, no con respecto a los horarios. Acuérdate que también, algunos también tienen necesidades laborales, trabajan de manera remota también, no ocupan los espacios. Entonces, es bueno también conocer un poco sobre la vida de cada familia y en qué momentos tienen esos tiempos para poder acompañar a sus hijos, ¿no? Sobre todo en los más pequeños. Punto 2. Definir los medios de comunicación entre profesores y con los directivos de institución educativa. Bueno, en este caso, se recomienda crear grupos de trabajo empleando la aplicación que estén a su alcance. Bueno, ustedes ya buscarían los medios adecuados, ya sea a través del celular, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de alguna red social, a través de mensaje de texto para poder interactuar, en este caso, con sus colegas, con sus directivos, pues, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones. En el punto 2, tengan algunas orientaciones generales para organizar la enseñanza y aprendizaje a distancia. Entonces, ¿cómo organizarías la enseñanza? Mencionan acá. Entonces, punto número 1. Conocer la estrategia Aprendo en Casa. Dice, va a favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Se encuentran en formato digital en la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, obviamente, lo que acá te están mencionando, o te están orientando, en este caso, a que conozcas bien la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Obviamente, una vez conociendo todo ello, pues, obviamente, vas a utilizar adecuadamente estos recursos, estas herramientas que te da esta plataforma y la puedas utilizar adecuadamente, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones. Que conozcas a fondo la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Tomes lectura de toda la documentación que hay ahí dentro de esa plataforma. Número 2. Conocer a los estudiantes y sus contextos. Menciona acá. Entonces, dentro de este punto de las orientaciones para organizar la enseñanza, aprendizaje a distancia, te piden aquí conocer a los estudiantes y sus contextos. Dice, establece canales de comunicación con tus estudiantes y sus familias. Y fórmate un criterio al menos general de la situación social y educativa, de las características y demanda de los contextos en que aprenden, para que puedas acompañar su proceso y ofrecer recomendaciones que respondan a sus contextos. Pues, obviamente, acá, claramente, como te lo dije anterior, hace rato, tienes que conocer el contexto de la familia. Pues, no. O sea, si tú vas a lanzar algo, vas a mandar algo por WhatsApp, imagínate que no tengan el celular, o no hayan visto, o no tengan tele, o qué sé yo. Eso pasa mucho en las zonas rurales. Pues, obviamente, tú no vas a pretender también que te envíen la información a todos por igual. Entonces, tienes que conocer la situación y el contexto en el cual están cada una de las familias. Pues, no es un trabajo laborioso que uno ya debió hacer en los meses de marzo, en el mes de marzo, perdón. Y, pues, ahora ya la tiene claro, ¿no? Con qué, con cuáles son los recursos que cuenta cada una de las familias. Pues, no. Acuérdate que no todos están en la misma situación. En el punto 3, se orientan sobre cómo trabajar colegiadamente de forma no presencial. A ver. A ver, te dicen acá. Coordina con el director de la institución educativa y establece canales de comunicación a distancia con otros colegas de tu institución. Acuerda las formas de comunicación, eligiendo las herramientas digitales, horarios y frecuencias más apropiadas para todos los profesores. Bueno, se supone que ya han coordinado, saben cómo comunicarse a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de Gipsy, a través de alguna plataforma, a través del Facebook. Pues, obviamente, ya eso se ha organizado desde antes y ustedes tienen comunicación fluida con sus directivos y con sus colegas, ¿no? Para poder compartir también las experiencias. Punto 2, coordina con tus colegas la implementación de reuniones virtuales con propósitos pedagógicos para revisar y evaluar avances con respecto al desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa. No hay nada que decir acá. Organízate con tus colegas para distribuirse tareas y mantenerse al tanto de las novedades o modificaciones que puedan producirse en el contexto de la planificación o una vez que se haya empezado el trabajo con los estudiantes. Pues, obviamente, creo que la comunicación a través de las redes sociales es importante para que te mantengas actualizado, ¿no? En algunos cambios que se puedan dar o novedades o modificaciones. Dice, el apoyo a los estudiantes deberá ser planificado y coordinado entre profesores de las diversas áreas curriculares. Esta gestión estaría del equipo directivo de la institución educativa. De modo que se evita recargar el trabajo de los estudiantes y sus familias en el contexto de emergencia sanitaria. Bueno, a ver, yo lo entiendo de esta manera. Mira, si es una gestión que tiene que hacer el equipo directivo, tiene que, obviamente, tener claro, si tenemos varias áreas desarrollándose en un día, pues todas esas áreas nos van a dejar trabajo, ¿no? Para los chicos. Y cada uno se va a lanzar de manera personal a colocar tareas, tareas y tareas o dejar actividades, estas actividades o proyectos, estos proyectos a cada uno de sus, en cada una de sus áreas. Entonces, eso, pues tiene que organizarlo adecuadamente el equipo directivo. ¿Para qué? Para que no se, ¿cómo se llama? Se sobrecargue el trabajo en casa. Entonces, de alguna manera, de manera pertinente, pues, obviamente, una tarea un día, otra área en el siguiente. Entonces, organínsense bien, por favor, que esto va a ayudar mucho también al estrés familiar. Acuérdense que los padres de familia también están apoyando y más aún si tienen varios hijos en casa. Entonces, mucho, mucho depende del trabajo directivo acá para poder gestionar y ordenar los trabajos que se van realizando. Matemática tiene varias horas, por ejemplo, así como comunicación, ¿no? Entonces, no creo que todos los días de cada clase matemática o de cada clase condición estén dejando trabajos. Entonces, habrá un día sí, un día no, un día sí. Entonces, de esa manera habla de esa organización, pues, para que no se le recargue el trabajo a los estudiantes. Bueno, es una opinión personal y obviamente el equipo directivo tiene que tallar acá. En el caso de que se recojan evidencias de aprendizaje, es deseable que éstas se evalúen colegiadamente. No hay nada que decir aquí también. Punto 3. Tercera orientación, dice acá, para escenarios con conectividad. Cuando tienen conectividad, o sea, acceso a la plataforma Aprende Casa y una comunicación digital. A ver, ¿cuáles son esas orientaciones cuando tienen esa conectividad? Revisa y familiarízate con las guías de actividades. Bueno, obviamente cada docente tiene que estar al tanto de esa plataforma, ¿no? Y conocer todo su contenido. Busca el medio para que las familias conozcan los materiales dispuestos en la plataforma. De alguna manera también, si conocemos a alguien que no está teniendo contacto con esa plataforma, pues obviamente busca la manera, ¿no? De acercar esos medios, ¿no? Esa plataforma, ese contenido, a través de alguna red, algo, pues para que puedan llegar y puedan trabajar los estudiantes. Pues, ¿no? Entonces, utiliza todos los medios digitales posibles a tu alcance. Define el modo de comunicación con los estudiantes y sus familias. Entonces, en el escenario de la conectividad deberás decidir las formas de comunicación más pertinentes de acuerdo con el propósito comunicativo que tengas. Ya sea, puedes integrar en tiempo real. O sea, puedes definir la forma de comunicación. Significa que, de alguna manera, cómo te comunicas con el estudiante, ¿no? O sea, tú ya define cómo lo vas a hacer, ¿no? En tiempo real, dejando información, tareas o recursos. O sea, en tiempo real, puedes utilizar el WhatsApp, puedes utilizar el Zoom, puedes utilizar el Gipsy, puedes utilizar el Skype. Cualquier plataforma, directamente, en el momento, empleando estos tipos de aplicativos. Y puedes compartir información, tareas o recursos. ¿No? Esta comunicación se da en tiempo distinto, pues, ¿no? Entonces, también a través de los correos electrónicos puedes compartir información adicional. Entonces, así defines tú el modo de comunicación con tus estudiantes. Pues, ¿no? Obviamente, tienes que ya ver definido cómo te comunicas, cómo envías tu información, cómo regresa tu información también a ti, para que puedas seguir guardando las evidencias. Eso es importante. Pues, no se cambia cada harto la forma de comunicarte con ellos, ¿no? Comunícate con tus estudiantes y sus familias para averiguar qué actividades de la plataforma habitual han logrado desarrollar. Y decide si es conveniente seleccionar alguna de ellas, ¿no? O desarrollar las fichas. De repente, no pueden desarrollar las fichas de Aprendo en Casa. Entonces, vas a tener que tú hacer un trabajo adicional. De repente, mandarle sus propias fichas de acuerdo a cómo puedan ellos desarrollar también. Pues, de repente, no pudieron haber entendido. Entonces, tú eres el que mejor maneja el tema y puedes darle de alguna manera, puedes tomar decisiones, ¿no? Y seleccionar de repente, de acuerdo a lo que está en la plataforma Aprendo en Casa, seleccionar algunos temas, ejercicios, lo que sea, para que puedas enviárselos y ellos puedan de alguna forma resolver, ¿no? Y ser más agradable. Entonces, puede ser que no entiendan algún tema, en algún punto, con respecto a la plataforma. Y es ahí donde tú tienes que decir, hacer pequeñas fichas, ¿no? Para que los chicos puedan ser más accesibles a ese tema, ¿no? Y puedan desarrollarlo con gusto. Entonces, dice acá, de acuerdo, otro punto. De acuerdo con las posibilidades de comunicación con los estudiantes y familias, averigua sus avances y dificultades. ¿Realiza ajustes? ¿De qué tipo? Dice. El tipo de actividad que realizan. Sería necesario una tarea particular, ¿correcto? Entonces, está claro este tema. Entonces, averigua sus avances y sus dificultades. Y tú mismo, haz esa retroalimentación, realiza los ajustes necesarios. Y, pues, de ser posible, dales una tarea particular, ¿no? Adicional a ese tema, ¿no? La organización del tiempo también es importante, ¿no? Para que puedas orientar a las familias para que tengan un mejor aprovechamiento de tiempo. Y, pues, es importante generar un horario, de repente, en casa. Y, obviamente, proponer, pues, ¿no? A todos los estudiantes o padres de familia que lleven esa rutina de trabajo, pues, ¿no? Es importante. Más aún, si eres tutor todavía, ¿no? De dicho salón o de dichos estudiantes. Entonces, la idea es que propongas, ¿no? Tratar de organizar el tiempo en casa. Dice acá también, recuerda a tus estudiantes conservar los productos obtenidos. Servirán como evidencia de lo aprendido. Los productos revisados no se utilizarán para fines calificativos. Mención acá. Muy bien, no hay nada que decir acá. Está claro también. Nosotros como docentes podemos entender muchas cosas. Punto 4. Orientaciones para escenarios sin conectividad. A ver. Solamente acceso a TV y radio. Y posible comunicación telefónica. A ver, vamos a ver. Nada de tema digital. Ni WhatsApp, ni Facebook, nada de ello. A ver, vamos a ver. ¿Qué mencionan estas orientaciones? ¿Qué debemos hacer? Si no se cuenta con conectividad, a través de la radio se trabajaría y a través de la televisión. Pues, ¿no? Eso es lo que nos dicen. En el otro punto nos mencionan. Tanto radio como televisión podrán ser usados por los estudiantes de acuerdo a las posibilidades de acceso que tengan. Tome en cuenta las siguientes orientaciones para acompañar este proceso. Trata de identificar posibilidades de comunicación según los contextos. Dice, en este escenario la comunicación con los padres de familia puede ser muy limitada o dificultarse excesivamente. En la medida de lo posible busca medios como la comunicación telefónica o el uso de transmisión de información comunitaria. Bueno, pues, de repente a los municipios, a algunos parlantes o algo ahí, si no cuentas o no tienes cómo comunicarte con tus estudiantes. Bueno, eso más que nada en las zonas alejadas, zonas rurales. Siguiente punto. Menciona siempre que sea posible, informa a los estudiantes y a sus familias la programación. ¿No? De Aprende en Casa. Considera aliados como los municipios o radios locales para difundir dicha programación. Bueno, esto lo menciono porque obviamente en las zonas alejadas, en las zonas de las comunidades, pues, obviamente donde no tenemos esos accesos a la señal de internet, no la tenemos. No hay manera de comunicarnos directamente. Entonces, hay que buscar los medios. Siguiente punto. Mantente atento a los programas, preguntas que podrías realizar a los estudiantes. Y realiza preguntas. O sea, como no hay medios digitales, pues, obviamente tú tienes que mantenerte atento a los programas que están transmitiéndose. ¿Ok? En Aprende en Casa. Para que tú puedas anotar y hacer algunas preguntas o elaborar, formular preguntas que podrías realizar a los estudiantes. Cuando haya una posibilidad de que te puedas comunicar con ellos, ¿no? Y sus familias. Entonces, cuando tengas esa posibilidad, lánzale esa pregunta, ¿no? Para que los chicos también puedan responder o tenerlos también en su portafolio, pues, ¿no? Como respuesta. Si la comunicación es factible, mantente atento a las posibilidades de apoyo a los estudiantes en las tareas. Pues, no siempre es bueno el acompañamiento a los chicos, ¿no? Si es que tú tienes esa comunicación, pues, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces, el acompañamiento es importante. Siguiente punto. Ofrece pautas a tus estudiantes o a sus familias para organizar portafolios. Guardar los productos que han elaborado. En el caso de que se trate de productos no tangibles, pueden guardar grabaciones de audio o fotos de las actividades realizadas por los estudiantes. Estos productos o registros servirán como evidencia de aprendizaje que puedan ser retomadas posteriormente. ¿Ok? Entonces, hay que pedirles que guarden todos los productos que están realizando en casa y los tengan en su portafolio, pues, ¿no? O las grabaciones o audios también, de ser posible, ¿no? En caso que no sea posible la comunicación con las familias, lo que es probable, sobre todo en zonas rurales, ha seguimiento a las actividades que se desarrollan a través de las sesiones radiales o televisadas. Esto te permitiría contar con insumos para preparar tu intervención en el aula una vez normalizadas las labores escolares. ¿Ok? Entonces, ya lo sabes, guarda toda esa información para que luego al final tú puedas hacerlo de manera normal cuando empiece todo nuevamente en el aula. Punto 5. Un paso más en el aprendizaje a distancia. Aprendo en casa como base para el planteamiento de proyectos. A ver, ¿qué menciona acá? Dice, ¿puedes proponer un proyecto breve a desarrollar por los estudiantes y sus familias? Bueno, en este caso te dan también esa orientación de que tú puedes proponer proyectos, en este caso, a tus estudiantes, ¿no? Pero estos proyectos también tienen ciertas condiciones, ¿no? El proyecto debe estar relacionado con las situaciones propuestas en la plataforma. Aprendo en casa. Luego otro menciona, identifica cuáles serán los productos de este proyecto, ¿no? Textos escritos, grabaciones en audio, video, entre otros. Otro punto. Organiza el proyecto con una secuencia de actividades, ¿no? Haz una breve explicación. Obviamente tienes que explicar cómo va a ser esa secuencia, las actividades del proyecto, ¿no? Que sea factible también para el estudiante. Otro punto. Si es posible, grábate en audio, video, explicándole a las familias y a los estudiantes el reto planteado que deben resolver. Importante esto también, no solamente vía textual. Si tienes la posibilidad de poder comunicarte, ¿no? A través de todo el medio digital, pues obviamente haz un audio, grábate para que los chicos también y los padres de familia de alguna manera puedan entender lo que quieres con respecto al proyecto. Otro punto. Pide a las familias que guarden el portafolio del estudiante, ¿no? En este caso, todo el producto. De ser posible, pide a las familias que te envíen el producto empleado, empleando mensajes de texto, aplicativos como WhatsApp, correos electrónicos y otros. Entonces, eso siempre y cuando tengas a la mano los medios digitales. En el punto 6, te habla sobre el rol de los acompañantes. Aquellos profesores que están siendo acompañados, ¿ok? Tienen ahí al lado a un acompañante, habla lo siguiente. Los acompañantes pedagógicos durante el periodo de emergencia y aislamiento, además de trabajar con sus docentes e instituciones focalizadas, podrán colaborar en otras labores de soporte pedagógico. El soporte pedagógico se centrará en la colaboración para la formulación de actividades o proyectos elaborados por los profesores. Transmitirán formación e información a directivos y profesores respecto a estrategias y modos de formulación de actividades o proyectos. Promoverán en la UGEL un banco de proyectos desarrollado por los profesores e instituciones educativas que acompañen y que puedan ser compartidos con otras instituciones educativas, así como propiciar el intercambio de experiencias entre la institución educativa y profesores del ámbito de la UGEL. Bueno, si ya hay un banco de proyectos, bueno, ¿qué esperan que no lo comparten, no? Entonces es importante que lo compartan para saber, ¿no? Y si el trabajo de los acompañantes ha sido efectivo, al menos en este mes de marzo y abril que terminó, y ya está terminando mayo, ¿no? Entonces, a ver si hay algo para poder nosotros utilizarlos y de alguna manera puede ser muy útil para todos, ¿no? Entonces sería bueno que lo compartan. Y en el punto 7, habla de la autoformación docente. Dice, el ministerio a través de la plataforma Pereduca y en relación con la estrategia Aprendo en Casa, te propondas formación. Pues obviamente ya saben ustedes que en Pereduca están todas las capacitaciones, ¿no? En base a lo que necesitamos ahora, han actualizado la página, hay varias cosas con respecto al COVID, con respecto a las clases remotas, al uso del torno virtual también. Entonces hay muchas cosas favorables para que uno pueda autoformarse. Dice, también te abrirán espacios virtuales para tu propio cuidado socioemocional. Bueno, pues obviamente también seguramente hay esos espacios socioemocionales. Bueno, saben que en estos momentos necesitamos mucho de ese trabajo socioemocional, ¿no? Entonces para nosotros también como docentes estar tranquilos, relajados con respecto al trabajo y al largo trabajo que tenemos nosotros en este momento. Muy bien, aquí termina estos 7 puntos, estas 7 orientaciones para la educación básica. Y luego hablaremos sobre el anexo 2, que es justamente para la modalidad de educación básica especial.